Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy, muy bien. Hoy voy a traerte una fórmula simple para atraer a tu mujer ideal con la descripción de tu perfil en redes sociales. ¿Cuál es el propósito de la descripción de tu perfil en una red social como Facebook, Twitter, Tinder, Instagram? El primer propósito es el despliegue de tu personalidad, con esta descripción puedes mostrar un poco de tu personalidad, de las cosas que te apasiona, las cosas que te gustan, lo que te gusta hacer, cómo ves el mundo un poco sobre ti, hablar un poco sobre ti. Dos y muy importante es despertar curiosidad, despiertas la curiosidad de aquellas chicas que te interesan al hablar un poco sobre ti, sobre lo que eres. Tres, evocar imaginación, con esta descripción puedes hacer que las personas, tanto hombres como mujeres, empiecen a imaginar un poco sobre cómo creen ellos que eres tú, de acuerdo a esta descripción, estas pequeñas luces que das sobre ti, las personas pueden pensar más allá e imaginarse cómo eres. Cuatro, repeler a mujeres o a personas que no son de tu interés o mujeres que no son tu tipo. La descripción sirve mucho para este tipo de cosas porque así puedes atraer a las personas que también piensan un poco como tú o que se sienten atraídas hacia quién eres tú. Y quinto y lo menos importante es separarte del montón. Cuando pones una descripción en tu perfil de cualquiera de estas redes puedes así separarte del montón porque por lo general casi nadie pone descripción en su perfil y poniendo la descripción, una descripción muy muy buena puedes hacer que te veas muy muy diferente a los demás que están a tu alrededor, te veas auténtico, original. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula que debes saber para poder hacer este perfil que sea demasiado, demasiado interesante, atractivo a la vista de todos? Lo primero es porque tu carrera, tus metas, tu propósito es importante. Como es importante, es importante que lo transmitas a todo aquel con quien te quieras contactar. Dos, como lo que haces por diversión te separa del resto. Las actividades especiales que hagas van a ser muy muy diferentes a el común de las cosas que hacen las personas diariamente. Tres, un mensaje que repele aquel que no quisieras tener en tu vida, es un mensaje muy claro que hará que aquellas personas que no quieres tener cerca de tu vida simplemente ni se aparezcan por allí. Y por último, final de humor e invitación a contactarte. Esta es la fórmula que vas a utilizar para poder crear un perfil totalmente atractivo, interesante, con el que tú te sientas bien y que los demás les encantaría conocer mucho más de ti. Ahora bien, voy a darte cuatro ejemplos de descripción de perfil al azar. No quiero decir que tengas que poner exactamente lo que te voy a decir ahorita, pero son unos ejemplos bien, bien concisos, bien precisos para que aprendas a construir una descripción de perfil de acuerdo a tus intereses y a quiénes. El primero, por ejemplo, es un productor de medios, donde su perfil dice, productor de medios, mis programas hacen que las personas tengan más sexo, mis días perfectos empiezan con surf y playa, soy más ácido por aquí que en la vida real, así que si te ofendes fácilmente no me sigas. Si me das algo interesante al privado te contestaré, este es el primer ejemplo. El segundo es, por ejemplo, un ingeniero, hago que tu mundo funcione, bebo en compañía, no quiero nada con gente manipuladora, escribe al privado. El próximo puede ser un bartender, rodeado de rumba y diversión 24-7, hago que las personas beban mucho más y se diviertan desde 2015. Si estás aburrida, sígueme, si eres aburrida, no me sigas y si quieres, escríbeme al privado. El próximo puede ser un trainer, una persona que entrene a otras personas y tenga una descripción de perfil más o menos así. Ciclista de montaña, entrenador, amo los paisajes, me encanta estar rodeado de la naturaleza. Si eres una persona que no cuida su físico, no me sigas. Escríbeme para pasarte un par de ideas. Ahora ya sabiendo la fórmula perfecta para poder hacer la descripción de tu perfil y darte estos ejemplos, no queda otra cosa que empezar a escribir tu perfil, cambiar de idea, editar si no te gusta, volver a construir hasta que te sientas totalmente cómodo con lo que hayas escrito sobre ti y sobre lo que quieres conseguir en las personas que te contacten. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal, sígueme en Instagram y nos vemos en otra oportunidad. ¡Felma price! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!